Mientras haya una iglesia que ponga su esperanza en la riqueza, Jesús no está allí. O amo o no amo o odio, pero si no tuviera esa opción de libertad, yo no podría amar. Life is streaming from the sun, mercy, hope, humanity, these are the words. No es deboleza lo tenereza, es forteza. Sigamos adelante y caminémonos. Gracias por ver el video.